Y a esta vitrina Trendy llega ahora como invitada Andrea Muñoz, diseñadora de joyas con una marca que ustedes se van a emocionar muchísimo cuando conozcan su historia, pero sobre todo el fondo y la esencia de sus colecciones. Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias a ti por estar acá presente con tus diseños y con estas cosas tan bonitas que estamos viendo en este momento. Muchas gracias. Cuéntanos cuál es el propósito de tu marca. Pronúnciala por mí antes, por favor, para no equivocarme. Maui. Maui, ¿cierto? ¿Qué significa Maui y qué quieres transmitir tú a través de tus diseños, Andrea? Bueno, cuando inicié el emprendimiento con mi prima, estábamos buscando un nombre que representara todo el tejido y el trasfondo que tiene de esta técnica ancestral. Y encontramos una palabra similar en Guayú que significa tejido en comunidad y se pronuncia Maui. Entonces decidimos ponerle este nombre. Nuestras joyas lo que buscan es enaltecer la tradición a través del tejido. Nos enfocamos en joyas tejidas, pero también ofrecemos otras que son más como minimalistas, por decirlo así, para atender como todos los sectores. Me gusta muchísimo ese propósito y sobre todo la esencia que se une mucho a lo que comentaba Yail al comienzo del programa con María Angélica Guerra. María Angélica es guajira, es costeña y hablábamos de eso, de la importancia del tejido y como un sentido desde lo colectivo. Siempre estás en esa búsqueda de darle esa esencia y también un homenaje. Esa es una suerte de homenaje que tú les rindes también a nuestras comunidades y a nuestras técnicas ancestrales. Si siempre estamos buscando como innovar con el tejido, entonces en esta última colección que nos inspiramos en caño cristales, que es otra cosa que buscamos, como resaltar una zona del país en cada colección, quisimos implementar una nueva técnica que es el micromacramé, que se teje con una hebra mucho más fina y lo que hace es que el tejido sea como más finito y se demore más en elaborar. Entonces tiene como un significado muy especial. Trabajamos con dos artesanos, uno de ellos empezó haciendo como una terapia a través de esta técnica de tejido y ya hemos seguido implementándola. Es que aparte, tejer es meditar. Es una terapia perfecta y es maravillosa. Yo quiero que nos cuentes cómo ha sido el proceso y las vivencias de una marca de accesorios durante todos estos momentos, durante este tiempo que hemos vivido de pandemia. Porque las marcas de accesorios han tenido una oportunidad impresionante cuando en las tendencias de moda lanzamos una tendencia que se llamaba de la cintura a la cabeza. Sí. Pero quisiera escuchar la historia de una marca que nos cuente cuál fue la respuesta o cuál ha sido la respuesta y la aceptación de los consumidores a esta tendencia en un momento en el que de verdad nos tocó que para trabajarnos vieran de la cintura a la cabeza. Sí, esto se volvió como una parte muy importante del día a día porque solo te están viendo por videollamada y las personas, la mayoría usa zapatos cómodos y en la casa no se pone zapatos como para salir. Pero los accesorios tienen como una importancia muy alta a la hora de hablar con el otro, expresarse, de seguir manteniendo como esa elegancia, digamos, en los cumpleaños, en las juntas. Ya muchas cosas pasaron a ser virtuales, entonces tuvimos una buena acogida y durante la pandemia también se dieron muchas alianzas que nos permitieron como darnos a conocer más. Se abrieron muchas puertas. Ah, qué bonito. Y hay alguna línea especial, Andrea, que adquiera más relevancia o elaboras todas las líneas de joyas porque hay diferentes niveles de expresión que las mujeres buscamos o bien los anillos como es mi caso, otras de pronto le damos más importancia en el atuendo a los aretes o a un brazalete. ¿Cómo es el recorrido de Maui por el cuerpo femenino a la hora de ornamentarlo? Bueno, nosotros tenemos accesorios desde aretes hasta tobilleras, que fue la última que lanzamos con un fin social. Nos aliamos con la institución educativa La Macarena y el 30% de esas tobilleras, que es un set de dos tobilleras, se dona a la institución para un proyecto que tienen con los niños. Nosotros también manejamos brazaletes y ya piezas como personalizadas que se hacen a pedido como esta, que ya son para eventos especiales. Esa la vamos a mostrar si quieres en pantalla, nos la muestras y nos ayudas a describirla, por favor, ¿qué estamos viendo? Le decimos shocker, gargantilla, ¿cómo le llamas? Esta le llamo gargantilla, es la gargantilla gorgonia, es también como una terapia, una meditación activa de la persona que lo elabora, entonces no es un diseño que ya esté premeditado, sino que se crea a medida de que se elabora. Entonces las personas lo que hacen es que escogen los colores y ya el artesano se encarga de elaborarlo. Es como tiene un diseño como de collar tipo peto, como que te cae en una forma larga, me parece divino, es macramé, como está tejido, es el micro macramé. Este es macramé normal, el micro macramé lo podemos ver acá en estas aretas, porque es mucho más finito. Ok, ok, es muy bonito me parece, esa gargantilla que yo lo veo como en forma de collar como peto, sí. ¿Cómo derribar mitos, Andrea? Me imagino que te deben llegar muchas preguntas. Ay, yo tengo el cuello pequeño, tengo busto generoso, puedo usar el peto que estás luciendo. Me imagino que siempre también recibes muchas de estas preguntas sobre las mujeres y qué queremos y cómo lo queremos lucir. Sí, nosotros por eso buscamos siempre aliarnos con personas, porque yo soy ingeniera de diseño, pero tengo amigas que saben de diseño de modas o son diseñadoras de modas, y siempre hemos hecho alianzas para que las personas aprendan a conocer su rostro, a conocer su cuerpo y según eso adquieran los accesorios. Entonces, si entran a nuestras redes, se van a dar cuenta que hay unos videos explicando qué aretes regalar en Navidad, sacamos un filtro en Instagram para que las personas puedan medirse los aretes antes de comprar. Entonces, hemos como implementado. Sí, qué maravilla. Andrea, y este fin de semana estamos nosotros aquí rindiendo el homenaje a la moda local, a nuestros talentos locales, pero sobre todo también a la economía local, hablando de moverla y de proteger la economía personal y aprovechar los descuentos. Moda y economía circula. Moda y economía, sí. Estás vinculada también al día sin IVA. ¿Cómo es esa relación con tus consumidores? Desde el jueves tenemos un 20% por primera vez, nunca lo habíamos hecho en toda la página web. Entonces, tenemos colecciones pasadas, la última colección, todo tiene el 20% hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Bueno, sí. Que sea muy buena después de Itinatrendi. Que sea mucho mejor después de haber estado aquí con nosotros, porque esa es nuestra intención. Y más incentivar a las personas para que hoy que están conectadas en vivo con nosotros, conozcan las marcas, los diseñadores, conozcan más de la esencia de cada una de estas marcas y se conecten. Y bueno, hay muchas herramientas para comprar en este momento. Instagram, las páginas web de cada una de estas marcas que está con nosotros y muchas más que no pudieron venir por tiempo. Pero para que los consumidores, sus clientes se conecten y digan, aquí estoy yo también presente, haciendo parte de esta compra sin tener que salir de mi casa. Sí, nosotros estamos atendiendo por WhatsApp, por la página web que es www.maui.co. También estamos en Instagram como arroba maui.co con doble I. Y ya nos pueden encontrar en redes. Andrea, qué lindo y qué rico saber que aquí vas a tener dos nuevos consumidores porque yo ya me estuve antojando por ahí. Qué rico saber de tu propósito, además, que detrás de tu marca hay dos fines, el social y el del homenaje, el que reconoce los valores de nuestras regiones y el trabajo de nuestros artesanos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.